Nostalgia, sí, de amor, agonía de princesa en los cuentos que tejieran los abuelos, rampos de luces y colores que invisibles pintores derramaron en tu cielo. Escalores que van navegando al azar bajo un cielo sangrante que llora, a parrallas que son mariposas de amor que desplegan sus alas y muertas. La vida de arte, el moreno de sal, que se muerme en la red de la tarde, vibración de campanas en muerto que adormecen con su adermón. O mi banco morir me quisiera, como mueren tus tardes del sol. La, 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 la que adormecen con suave rumor y van a morir mi quisiera como mueren tus tardes de sol como mueren tus tardes de sol ¡Aplausos! Gracias a quienes nos acompañaron en esta tarde y por favor, vayamos comiendo rápidamente no podemos esperar